Ah, colegio Swans, a ver colegio Swans, que no se oye, ¿estáis ahí? Sí, a Salduba Ah, ahí tomando Ahora, arriba esos brazos Uééé, hoy tiene todo más chica No veo ni una, ah, pues de nuevo por ahí está más espabilado A ver, a ver chicos Empezamos por la categoría Alevín masculino ¿Vale? Ahí estamos preparados Iván Romero Fuerte aplauso No, 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 aquí hay jugador Olimpíastal Eso sí Segundo clasificado Teamanos Fuerte aplauso para él Ahí arriba Y colegio Los Olivos Primer clasificado, Aldren Morales. Muy bien, arriba. Enhorabuena, chicos. Tercera clasificada del Colegio Swans, Camila Frismont. Arriba. ¿Quién será? ¡Ainoha Caballero! ¡Toma ya! ¡Vaya aplauso de tu cole! Muy bien, Ainoha. ¡Guau! Bueno, bueno. ¿Y qué tenemos guardado entonces para la primera del Colegio Fuente Nueva? ¡Cecilia Tarzuela! ¡Ese aplauso! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla de cole! ¡Animando a sus compañeras! ¡Muy bien, chicas! Y ahora los chicos, por favor. Esa foto de la categoría Alevín al completo. Chicos y chicas. Las categorías. ¡Sí, señor! ¡Vaya ejemplo de cole trabajando en equipo! ¡Muy bien! ¡Bueno, bueno! ¡Pues nos vamos ahora a otra categoría, ¿vale? ¡Sí! Elegio Antonio Machado, Samuel Martínez. ¡Fuerte aplauso! ¡Aplaudimos a todos, eh! A ver si ahora... ¡Gonzalo Márquez! ¡Fuerte aplauso, Gonzalo! Para ti. Y primer clasificado, también del Swans. ¡Madre mía! A ver... ¡Taimur Lachfi! ¡Muy bien! ¡Ahí estamos! Esa foto. He hecho aquí hoy una muestra de superación. Muestra de superación, si les parece bien al cole. A ver quién es Diego, que le animan tanto. ¡Ahí está Diego! ¡Súbete al podio con tus compañeros! ¡Sí, señor! ¡Vaya carrera hemos hecho, Diego! ¡Ahí está! ¡Sí, señor! ¡Esas manos arriba! ¡Muy bien, chicos! ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena! Bueno, no nos movemos, que vamos con las chicas. ¡Muy bien! ¡Arriba, Mónica! ¡Muy bien! ¡Sí, señora! ¡Ahí está! Segunda clasificada del Colegio Swans, Iside Montalvo. ¡Muy bien! Y primera clasificada de los Olivos, por supuesto, es Mónica Vergara. ¡Mónica Vergara! ¡Ahí está! Un tradicional de esta prueba, el Colegio de los Olivos. ¡Muy bien, chicas! ¡Ahora una foto juntas! ¡Y las chicas! ¡Así me gusta!